¿Cuál es su apreciación general de la rendición de cuentas, el informe de la verdad del señor Guido Inigo? Bueno, primero decirles acá a los vecinos de Vía Salvador en relación al día viernes, yo creo que ha marcado, digamos, una línea de gestión municipal, sobre todo se ha hecho una diferencia de lo que existe o lo que debería tener una gestión municipal sobre el tema de la democracia, sobre el tema de que se tenga que informar a los vecinos de Vía Salvador cómo se ha encontrado la gestión del señor Santiago Amoso y cómo también entregó la gestión el señor Sea. Y ahí han marcado una línea desligándose y poniéndose claramente una lucha contra la corrupción. Eso es lo primero que quiero destacar de este informe que ha dado el alcalde Guido Inigo, que ha sido claro en decir que marca una diferencia con estas gestiones municipales que existiera indicios de corrupción. Bueno, hay que tener claro ese tema y lo segundo es que se ha priorizado claramente tres puntos con referencia a una gestión municipal. Lo primero es el tema de obras para Vía Salvador. Lo segundo, una de las prioridades también es la seguridad ciudadana. Y lo tercero ha priorizado también lo que es la limpieza pública y áreas verdes para Vía Salvador. O sea, creo que hay cuatro ejes importantes que ha marcado esta nueva gestión, que es la lucha contra la corrupción, las obras para Vía Salvador, seguridad ciudadana y la limpieza y áreas verdes para nuestro distrito. Creo que ahí están marcadas las líneas. Creo que todas las autoridades, los vecinos de Vía Salvador, deberíamos apoyar, ¿no?, para que se haga realidad estos cuatro ejes, digamos, que se ha propuesto el día viernes y que tendremos que enmarcarlo también dentro del plan de desarrollo de Vía Salvador. Las actas de la Comisión de Transferencia SEA-MOSO, que son un misterio para muchos, ¿las han podido localizar? ¿Usted las ha podido ver? Todavía están en proceso de poder tenerlas todas juntas, ¿no?, para que realmente tengamos un conocimiento real, ¿no?, sobre lo que dejó el señor SEA, ¿no?, al señor Santiago MOSO, ¿no?, y ahí posteriormente sobre el alcalde dará más detalles con precisión, ¿no?, en cómo se han encontrado estas dos gestiones municipales, estos nueve años, digamos, de gestión de SEA y MOSO que ha habido en Vía Salvador, ¿no? ¿Qué recomendación darías a nuestro alcalde? Yo he conversado también con él en varias oportunidades, ¿no?, incluso antes de que sea alcalde, este, y hoy también he conversado sobre el tema de la gestión municipal, yo lo primero que le he recomendado es que hay que trabajar junto a la población, y el trabajar junto a la población significa, este, compartir las decisiones con los vecinos, ¿no?, y ahí se está planteando, este, que se hagan las sesiones de consejo descentralizadas para que los vecinos propongan también, este, alternativas de solución a los diferentes problemas que ya sabemos cuáles son, ¿no?, y creo que es la mejor forma, este, primero, democrática, participativa, que el alcalde tenga un acercamiento directo a la población de Vía Salvador, a sus dirigentes, a las madres de las organizaciones, a los jóvenes, a los deportistas, los que hacen cultura, ¿no?, eso es lo primero que tiene que hacer, y lo segundo, que también le he dicho claramente, que, este, hay que ser bastante democrático en esta gestión municipal y transparente, ¿no?, siempre hay que informar de lo que se va haciendo en este municipio, sobre todo porque tenemos muy pocos recursos y los vecinos y las vecinas tienen que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, con este gran tema de los recursos que tenemos en esta municipalidad, ¿no? Por último, ya el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la vacancia del señor Santiago Amoso, la resolución fue contundente, no debió ser ni siquiera candidato a la Alcaldía de Vía de Salvador. Bueno, primeramente decir que el Jurado Nacional de Elecciones se ha ratificado frente a lo que nosotros veníamos diciendo, incluso antes de las elecciones municipales, ¿no?, hablo cuando estuvo el proceso de la candidatura, ¿no?, o sea, que nosotros pusimos y nos pronunciamos ante el Jurado Especial Electoral de Lima Azul que el señor Santiago Amoso no debió ser ni candidato y no debió ser ni alcalde de Vía de Salvador, ¿no? Creo que hoy el jurado nuevamente se ha ratificado y ha dado muestra de que es verdad lo que decíamos, ¿no?, que el señor Santiago Amoso no debió ser alcalde nunca en Vía de Salvador y este sábado salió ya la resolución donde demuestra realmente, yo creo que ahora nos toca aportar al desarrollo de Vía de Salvador con el alcalde Guido Íñigo, ¿no?, para trabajar, ¿no? Agencia de Noticias Amigos de Villa www.agenciadenoticias.amigosdevilla.org Edición y producción Dante Abax Zapata email das arroba amigosdevilla.org Teléfono 99-3236-888 www.agenciadenoticias.com